El programa Morphe vive una etapa de transición después de la salida de Damián de Santo y Malena Ginzburg que se extenderá hasta la llegada de un nuevo conductor en marzo. Se rumorea que podría ser el chino Leonis. Mientras tanto, quien se quedó al mando es Zaira Nara que acaparó la titularidad de la conducción. Esto significa que no hay vacaciones posibles para Zay en enero, al revés de lo que suele suceder para la mayoría de las conductoras de primera línea, como Mariana Fabiani que dejó el diario de Mariana a cargo de Diego Leuco hasta febrero. En este contexto, la modelo lanzó un picante reclamo al aire que, según aclaró enseguida, se trató de una humorada interna. Surgió cuando Zaira contó que se había pedido dos días, un viernes y lunes, para hacer una escapada al sur para visitar a su pareja, Jakob von Plesen, que está instalado allí. Entonces, ironizó, chicos, ¿saben lo que es tenerme a mí en enero? O sea, me tienen que agradecer, y por el mismo precio, encima, el momento se viralizó y los comentarios no favorecieron a la conductora. ¿Sabrá lo que es levantarse a las 5 de la mañana para ir a laburar? Agradece, ¿sabes las miles de profesionales que no tienen trabajo? ¿Sabes cuánta gente labura todo el año por la misma plata? Son algunos de los mensajes que aparecieron en las redes en respuesta a las palabras de Zai. Al rato, la modelo apareció para ponerle fin a la polémica. Señaló que con su equipo está todo más que bien y que sólo fue un reclamo en clave de humor. Volvía de tomarme unos días, por eso hice el chiste con doble sentido. El canal y mis productores me valoran más que nadie y me aceptan todos los caprichos para ir a visitar a mi familia al sur. Acomodaron todo el programa por y para mí. Los amo, escribió. Zaira Nara aclaró su humorada contra Morfi. Más allá de esta discordia, Zaira disfrutó a full sus días en la Patagonia en familia. El clima acompañó y pudo disfrutar del sol junto a su pequeña malaica.